Con el propósito de ayudar a miles de caficultores de nuestra selva central, el ministro de Agricultura y Riego, José Hernández, llegó hasta Mazamari en Junín para ser parte de la mesa de diálogo que permita llegar a acuerdos con este importante gremio para el desarrollo de miles de familias cafetaleras. El gobierno está haciendo los máximos esfuerzos en este Fondo AgroPerú para apoyar a los cafetaleros. Tenemos entendido que se requiere apoyarlos. Uno de los temas fundamentales en esta reunión ha sido la renovación de los cultivos de café, el replantamiento de la deuda que los caficultores mantienen con Agrobanco. Es por ello que el Ministerio de Agricultura y Riego viene trabajando arduamente para continuar con el crecimiento de este producto Bandera, en el cual ya se ha invertido 424 millones de soles. La idea fundamental es que cuando ellos se den cuenta del gran esfuerzo que estamos haciendo como gobierno, ellos van a aprobar rápidamente esto. Saludo a las nuevas dirigencias porque son nuevos dirigentes, saludo la presencia de los alcaldes, todos ellos están de acuerdo con lo que nosotros estamos planteando y yo creo que los nuevos dirigentes, una vez que se empoderen, van a aceptar lo que nosotros hemos estado señalando. El ministro Hernández dio a conocer su compromiso para mejorar las asistencias y capacitaciones técnicas con el objetivo de duplicar la renovación de los cafetales en esta zona del país, pues el objetivo es llegar a las 80.000 hectáreas renovadas. Instó a los alcaldes y gobernadores regionales a trabajar juntos para lograr un agropróspero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!